¡Aquí nos he hecho la broma! Esa no era... Por favor, cambio. Esa es obra de Mave. Vamos con la parentela lejana verdadera delante de producción. Aunque son igualitas. Estas son las parentelas lejanas. Ahí está. Ahí está. Sigrid Calabazán y su tía espiritual, Elena Iparraguirre. Son igualitas. Igualitas, igualitas, fíjate. Y es más, están en la biblioteca. Bueno, el mismo corte, la misma ropa, ¿no? Y es más, en la biblioteca. Caray, se han puesto de acuerdo. Creo que es el antes y después. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me da la impresión, me da la impresión, que Sigrid se ha autoimpuesto como objetivo parecerse a la camarada Miriam. Miriam, ¿no? No, que todavía está viva, dicho sea de paso, ¿no? Gracias.